El aire debe estar quieto, ser muy seco y la piel no tiene que estar en contacto con materiales metálicos. ¿Cuáles son los beneficios para el cuerpo? El shock térmico provoca una contracción de los vasos sanguíneos, que limita la inflación de los tejidos. Eso disminuye la transmisión del dolor por los nervios y actúa como un analgésico. También puede ayudar a liberar enzimas restaurativas para los tejidos dañados. Esta técnica permite al colágeno ser más flexible a los efectos del ejercicio. Los deportistas soportan sesiones de entrenamiento más largas, más intensas y más frecuentes. Sirve además para tratar enfermedades neurológicas, afecciones musculares y quienes padecen dolores fuertes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!